La casa de papel fue sin dudas el boom de Netflix a principio de 2018. Si bien la serie se estrenó en España en 2017, no fue hasta que salió la plataforma de streaming más poderosa del mundo que llegó a tener fama mundial, siendo un éxito en países tan remotos como Nueva Zelanda, Turquía o incluso en todo el continente americano. Luego de que los ladrones de la casa de la moneda lograran escapar, quedó flotando la incógnita de si podría existir la tan esperada tercera temporada. Hoy vengo a hablarles de esa tercera temporada y una posible cuarta temporada. Dale que ya arrancamos. Bella Ciao es una canción de los partisanos italianos que luchaban contra el fascismo de Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Pero luego de que la casa de papel la utilizara dentro de su banda sonora, su fama voló a niveles insospechados. Se hizo conocida llegando incluso a tener su versión electrónica y sonando en boliches. Sí, todos la cantamos en un momento e incluso le hicieron una versión a Mascherano. Eso es solo una muestra de lo que significó la casa de papel. Es un éxito absoluto, pero sin embargo nos deja esta incógnita de si habrá más temporada. ¿Qué pasa luego de que salen de la casa de la moneda y logran quedarse con el dinero? ¿Será posible que veamos más de Río, Tokio, Denver o del mismo profesor? Sabemos que estáis esperando lo mismo, lo mismo que nosotros. Queremos saber si a alguien le apetece unirse a la Resistencia. Es que todavía el mayor atraco de la historia no ha terminado. Hay tercera parte. Y solo en Netflix. Con este tráiler Netflix nos anunciaba la llegada de la tercera parte. Nuestros corazones saltaban de alegría, pero al mismo tiempo había una duda. ¿Quién es el enmascarado? Hoy tenemos la confirmación. Rodrigo de la Serna, en una entrevista, dijo que se sumará a la casa de papel para la tercera y cuarta temporada. Tal vez metió la pata, tal vez Netflix le dijo que lo dijera. Tal vez es una forma de iniciar el hype y una campaña publicitaria, no lo sabemos. Pero el hermetismo se mantuvo durante muchísimo tiempo. Nadie decía una sola palabra ni en entrevistas ni en redes sociales. Fue el mismísimo de la Serna, que se hizo famoso por diario en motocicleta, quien en una nota confirma que interpretará a un personaje muy importante para las dos temporadas. Voy a leer textual cuál es el fragmento donde él dice que va a interpretar un personaje de la casa de papel. ¿Me podés confirmar entonces que te vas para España en unos meses? Sí, el año que viene probablemente me vaya para allá. Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de la casa de papel. Estoy a punto de firmar el contrato. Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada más al respecto. Estoy contento porque es laburo justo en una serie que está muy bien realizada. Es un momento de mi vida en el cual, esta vez, le voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood y tengo muchos amigos ahí. Increíble, ¿no? Nos morimos de ganas de ver a Rodrigo de la Serna interpretando a Buenos Aires? ¿A Santa Fe? ¿A Córdoba? ¿Cómo debería llamarse su personaje? Dejalo en los comentarios. Suscribite al canal si la información te sirvió. La tercera temporada de la casa de papel no tiene fecha de estreno, pero sabemos que va a ser en 2019. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos en el próximo. ¡Chau! Ah, aguantó una cosa. Me olvidaba. Con esto es totalmente imposible, lamentablemente, que Rodrigo de la Serna esté en el marginal. Es una cosa o la otra. Espero estar equivocado y asisten las dos. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!